Carmen Girón, madre del preso político Denis García, de 31 años, conocido como el veterinario, está exigiendo su pronta liberación y afirma que está pasando por problemas difíciles en la cárcel. Mi hijo es inocente y queremos que le den su libertad, lo cual él está pasando por muchas depresiones allá, porque a veces los humillan, a veces no, en ocasiones, fue el 24 de diciembre, estuvo de cumpleaños, no permitieron que yo como su madre lo pudiera ver. Hay muchas irregularidades que se están viendo, porque lo están acusando, primero lo acusan de varias cosas, hoy por hoy lo acusan de fabricante de bombas, él es un médico veterinario, lo cual es otra su carrera. Y entonces estamos esperando que todo esto se haga efectivo, que le den su libertad, porque ya a él le han suspendido varios juicios, varias audiencias ahorita. Es el primer juicio, ya él ya tiene tres meses estar detenido, él tiene una lesión en su mano izquierda, está bastante deprimido él, porque él dice que no ha hecho absolutamente nada y lo tienen detenido injustamente. Yo como su madre, pues pido su libertad, que lo liberen. Él tiene tres hijos, lo cual son adolescentes, una niña tiene ocho años, el niño tiene cinco años, pues tiene un bebecito de dos años y medio y necesitan a su padre, por eso nosotros pedimos su libertad, los cuales niños los tenemos nosotros con psicólogos, porque han sufrido bullying en el colegio, la niña grande. Por su parte, Noemí Guerrero, de la Unidad de Defensa Jurídica, afirma que el 23 de enero será el juicio y agrega que han existido anomalías. Estamos viendo que continúa la alteración en cuanto a la fabricación de casos para las personas que de alguna manera han protestado, como es el caso del doctor Dennis, que ha sido activo en la lucha azul y blanco y ha demostrado su inconformidad con el actuar del gobierno y ha alzado su voz, por eso ha sido víctima de esta judicialización y fabricación de acusación, donde ha habido violación, como señalo, de norma constitucional y al debido proceso. García ya cumplió 13 meses en la cárcel. Noticias 12, Darling Tellez.